Buenas tardes, les damos la bienvenida a la conferencia del día de hoy del mes de abril de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, nuestro presidente, el doctor Walter Fernández, les va a presentar a la expositora de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos profundamente a la doctora Gloriana Chaberry Echandi haber aceptado nuestra invitación para impartirla. La bióloga, doctora Gloriana Chaberry Echandi, es un referente de la investigación sobre el comportamiento de los murciélagos a nivel nacional y mundial. Es profesora asociada de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica desde el año 2011 e investigadora asociada del Smithsonian Tropical Research Institute desde el 2018. La doctora Gloriana Chaberry obtuvo el bachillerato en biología tropical de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es doctora en biología con énfasis en ecología, comportamiento y evolución, título que obtuvo en la Universidad de Boston, Estados Unidos. Realizó dos postdoctorados, uno en la Universidad de Western Michigan y otro en la Universidad de Boston. Estudia la ecología del comportamiento y su trabajo se enfoca específicamente en el comportamiento social en aspectos como comunicación, sistemas de apareamiento, relaciones e interacciones sociales, entre otros. También se interesa en la ecología de la conservación, especialmente relacionada a los refugios en murciélagos y el cambio climático y su relación con la percepción sensorial. Es un gusto tener a la doctora Chaberry con nosotros y le solicito por favor iniciar su presentación. Muchas gracias Walter y muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias por invitarme a presentarles esta charla, la cual he titulado Comunicación Acústica en Murciélagos y su función en los procesos de coordinación grupal. Nosotros sabemos que la vida social es básicamente omnipresente en el reino animal. La vida en grupo le proporciona a los individuos que realizan esta actividad muchísimas ventajas, por ejemplo la reducción en el riesgo de predación quizás es una de las más importantes, pero también vivir en sociedad permite compartir información, ayudan los individuos unos a los otros en diversas tareas, también permite encontrar pareja mucho más eficientemente y también ayuda en procesos de termorregulación. Los animales tienen que recurrir a diversas modalidades sensoriales para poder mantenerse unidos y coordinados con los otros miembros de su grupo. Por ejemplo, muchos animales utilizan la visión para reconocerse, para determinar cuándo empieza el movimiento, por ejemplo, cuando están corrajeando, o incluso pueden ayudarse a determinar la dirección del movimiento donde va el resto del grupo. En otros animales, quizás algunos no tienen capacidades visuales muy agudas, entonces dependen mucho de la comunicación por medio del olfato para poder reconocer a otros miembros del grupo y bueno, también otras diversas actividades. Una modalidad sensorial que se ha estudiado mucho es la acústica y bueno, también la modalidad acústica permite a los individuos poder reconocerse los unos a los otros, saber cuáles son miembros del grupo, cuáles no, pero también permiten otras actividades cooperativas dentro de las sociedades. Por ejemplo, alertar la presencia de depredadores, como las suricatas que se ven acá, donde hay centinelas que avisan cuando hay algún depredador cerca, o incluso también otra señalización, como por ejemplo, en qué momento salen de un sitio, corrajear a otro sitio, y así hay varias actividades que pueden anunciarse por medio de la señalización acústica. Sin embargo, muchos de estos sentidos, por ejemplo, particularmente la visual, pierden completamente su eficacia durante la noche, especialmente para los animales que están en proceso de desplazamiento. Entonces, cuando los animales nocturnos que están en desplazamiento necesitan comunicarse, muchas veces lo hacen por medio de la modalidad acústica. Nosotros sabemos que el papel de los sonidos en la vida social de múltiples animales es bastante vital. Y hay varios estudios que se han enfocado, por ejemplo, en suricatas, como ya de un ejemplo, en que las llamadas sociales pueden permitir a los grupos determinar cuándo hay ciertos depredadores, incluso emiten señales de alarma que son distintas para diferentes tipos de depredadores, por ejemplo, aquellos que se acercan de manera aérea o aquellos que se acercan de manera terrestre. O también pueden coordinar con diferentes tipos de sonido el movimiento. Por ejemplo, hay sonidos que se emiten en el liderazgo, cuando es el momento, digamos, que algún individuo tiene que tomar la decisión de que empiece a moverse el grupo. Y cuando están en el proceso de movimiento también van emitiendo sonidos que seguramente les permite mantenerse en contacto los unos a los otros, sin tener que estar levantando el rostro para determinar dónde están los otros individuos. Hay otras especies para las que también se ha estudiado un poco el tema de comunicación acústica en relación a la socialidad. Y es un ejemplo bastante interesante, es el de las orcas, que empieza a ser ya un organismo que no puede depender tan fuertemente de la modalidad visual para hacer pares especiales. No sé si se sabe que esta especie emite sonidos constantemente cuando se están movilizando para que los individuos se mantengan en contacto unos con los otros. Y estas señales tienen como claves individuales que permiten los unos a los otros identificar cuáles son los individuos que están emitiendo esos sonidos. Sin embargo, hay otras especies que también son sumamente móviles y nocturnas, como los murciélagos, y en el que comprender el papel de los sonidos en el mantenimiento de la cohesión y coordinación del grupo ha sido extremadamente difícil. Por ejemplo, las observaciones directas de animales, especialmente en libertad y en movimiento, es prácticamente imposible de realizar. Además, pues hay muchas tecnologías de seguimiento, de GPS, telemetría, que permiten determinar con mucha precisión la posición y cuándo los animales emiten sonido, pero estas tecnologías son demasiado pesadas para la mayoría de las especies de murciélagos. Sin embargo, hay una especie de murciélago que nos ha proporcionado un modelo bastante interesante para tratar de entender el papel de la comunicación acústica en la coordinación de los grupos. Y este es el murciélago de ventosas de Spix, Tiroctera Tricolor, que ha sido el sujeto de estudio de nuestro grupo de investigación durante muchos años. Este es un murciélago bastante pequeño, pesa alrededor de 4 gramos, y tiene una estructura bastante interesante, que es el que le da el nombre común, que son ventosas, que tienen la base de sus pulgares y en las patas, las cuales les ayudan a sujetarse de las superficies lisas que ellos utilizan como refugio, de lo cual voy a hablar muy pronto. Tienen una distribución neotropical, especialmente en los bosques bajos y húmedos, donde están disponibles los recursos que esta especie necesita, especialmente para refugiarse. Y tienen una dieta que se basa específicamente, o por lo menos lo que se sabe hasta el momento, en sanadoras, en otros insectos, en insectos de la familia membrácida, y otros también mariposas, moscas y otros similares. Es una especie, como muchas otras de murciélagos, que solamente tiene una cría al año. Pero lo interesante, bueno, en esta fotografía se ve la cría adherida al pezón de la madre, que es normalmente como se les encuentra. Y esta cría, hay algo que es muy interesante de esta especie, que las crías suelen permanecer con el grupo natal durante incluso toda su vida. Entonces es una especie que muestra filopatría, tanto de machos como de hembras. Y entonces estos dos grupos que se forman son grupos con un nivel de parentesco bastante alto. Y les voy a mostrar un ejemplo de uno de los grupos que estudiamos hace algunos años. Y en esta imagen lo que se muestra es un pedigree, que lo que estoy tratando de mostrar son estas relaciones matrilineales. Entonces cada una de estas figuras, círculos o cuadrados de diferentes colores, muestran una línea basada en una hembra particular. Entonces, por ejemplo, les muestro el grupo al final, en el 2010, cómo se veía ese grupo, quién componía ese grupo. Entonces vemos que los que los componen son individuos que están relacionados muy cercanamente, o por lo menos son parientes, de todos los que se les hembra, la hembra blanca, negra y gris. Y lo que muestro es, nosotros empezamos el muestreo en el 2007, pero asumimos que esas hembras habían nacido, por lo menos la blanca y la negra, habían nacido en el 2004, por lo menos mínimo. Mientras que sí sabemos que la gris había nacido en el 2005. Entonces quería que vieran este proceso de filopatría que les estoy comentando. Y utilizamos como ejemplo esta matrilinea, que es la gris. Entonces el círculo es la hembra, y la hembra nació en el 2005 y tuvo su primera cría en el 2007. Entonces la primera cría que tuvo, que es ese nacimiento, está en inglés, lo siento que no traduje todas las diapositivas, pero entonces es donde está el birth, el nacimiento, de este macho que nació en el 2007, tuvo su primera cría. Este macho se quedó hasta el 2019, y luego otra vez en el 2008, la hembra gris tuvo otro macho, se quedó todo este y así sucesivamente. Entonces este es un patrón que es relativamente típico en esta especie, a nivel de filopatría tan alta. Lo que les había comentado sobre las ventosas que les ayudan a sujetarse a las superficies lisas de donde se refugian, pues su refugio son estas hojas que están en desarrollo de plantas como las calateas, heliconias, musas, plantas que son del orden cígibrales, y tienen esta forma tubular. Entonces los murciélagos se meten dentro de la hoja, dentro del tubo, y ahí permanecen durante el día, e incluso la utilizan mucho durante la noche. Por varios trabajos que hemos hecho, nos damos cuenta también que la forma en que ellos se posicionan en la pared del tubo, la pared interna del tubo, es relativamente predecible. Los mismos individuos que suelen estar arriba, o en el medio, o abajo, lo hacen de manera bastante predecible día con día. Y además, las hojas que ellos utilizan, aunque puede ser que algún depredador podría verlos desde arriba, en realidad proporcionan un lugar bastante bueno para esconderse de depredadores, especialmente aquellos que tratan de llegar de manera terrestre, pero también algunos aéreos, incluso a veces cuesta un poquito verlo. En este video que les mostré, ahí se ve en el fondo un murciélago metido en el tubo. Lo otro que también es importante entender, para ver la base, digamos, de lo que luego les voy a comentar, que es la ecología de los refugios. Entonces, estas plantas que ellos utilizan como refugios suelen encontrarse en parches de distintos tamaños, y muchas veces en estos parches suele encontrarse un grupo. Entonces, y los parches están bastante bien definidos, son ocupados en forma como de un territorio por un grupo particular. Entonces, se forman estos territorios que no se sobrelapan unos con otros, y en ese territorio habitan varios individuos. El ámbito del refugio, que es esta área de territorio donde ellos encuentran sus refugios día con día, es de aproximadamente 0,19 hectáreas, es relativamente pequeño. El refugio tiene otra particularidad que es muy efímero. El refugio permanece en el diámetro de entrada ideal, que es más o menos unos 7 centímetros aproximadamente un día. Entonces, el tubo después ya se abre, los murciélagos tienen que encontrar, básicamente, tienen que encontrar un nuevo refugio todos los días. Si ellos no hicieron bien la expogencia, tal vez escogieron una planta que ya estaba muy abierta, o una especie que se abre muy rápidamente, puede ser que durante el día ellos queden expuestos, como se ve en esta fotografía. Y al ser, a verse así expuestos, obviamente son muy conspicuos para los depredadores diurnos, y que esto representa una fuente de mortalidad bastante importante. Otro aspecto que es relevante, ya les hablé un poco de los niveles de filopatría de esta especie, pero quiero comentarles un poco más también sobre la composición de los grupos, y cómo se mantienen estos grupos unidos día con día, a pesar de que tienen que cambiar de refugio todos los días. El tamaño del grupo va de entre 1 a 11, incluso una vez atrapamos uno de 12 individuos, pero ya esto es como un límite muy superior, en promedio, mediana, es de 5 individuos. Y algo muy particular que tienen ellos, que es muy diferente a todas las demás especies de murciélagos, es que son grupos sumamente cohesivos. Los mismos individuos se encuentran día tras día, siempre juntos. Es muy raro cuando a veces estos se separan. En esta imagen lo que les quiero mostrar es una representación de lo que se llaman las redes sociales, y en este caso son redes sociales que se basan en cuándo encontramos a los individuos utilizando simultáneamente el mismo refugio. Esa es una forma en que nosotros cuantificamos o asumimos que se están dando muchas de las relaciones sociales en murciélagos. Básicamente los individuos que están utilizando el mismo refugio al mismo tiempo, más que en otras situaciones, eso determina que hay un nivel de preferencia social. Entonces lo que estoy mostrando en la red, bueno, son los individuos que se muestran en estos cuadrados, ya sean machos o hembras en diferentes colores. Entonces se ve que en estas redes sociales están formadas tanto por machos como hembras, que es, digamos, en muchas especies de murciélagos que se han estudiado, o suele haber pocos machos y muchas más hembras. En esta especie no sucede lo mismo. Y también estos individuos están unidos por estas líneas, y las líneas representan diferentes grosores que tantas veces se encuentran estos dos individuos perchando o utilizando el mismo refugio al mismo tiempo. Entonces entre más gruesas sea la línea, es que hay una mayor unión entre dos individuos. Luego les estoy mostrando cinco conjuntos de individuos, esos conjuntos es lo que se considera un grupo social, o un grupo que está unido la mayoría del tiempo, se encuentran juntos. Y entonces lo que observamos muy comúnmente es que hay muy poco intercambio de individuos entre diferentes grupos. Normalmente lo que suele suceder es que un individuo está en un grupo y se separa y se va a otro grupo y se queda de manera permanente en ese otro grupo. No suelen haber intercambios constantes entre dos grupos. Y esto no es lo mismo que ocurre en otras especies como el vampiro común, que es otra que se ha estudiado mucho. Esto también es una representación de las redes sociales. También se muestran tres grupos diferentes en diferentes colores. Y ustedes pueden ver que aquí hay mucho intercambio de individuos entre los diferentes grupos. Esto suele ser lo más típico que encontramos en redes sociales en los murciélagos. Entonces vemos cómo en este caso hay una particularidad de esta especie que forma estos grupos sumamente cohesivos. Y bueno, me imagino que ya van llegando a esta idea también. Bueno, son grupos que se mantienen unidos todo el tiempo. Los individuos son filopátricos, se quedan en su grupo natal. Y por supuesto, eso resulta en niveles de parentesco bastante altos. Los individuos que lo conforman son hermanos o medios hermanos, mamás, abuelas, son grupos familiares con un alto nivel de parentesco. Y eso también ha resultado en que los individuos no copulan dentro de su grupo, encuentran parejas reproductoras relativamente lejos, digamos que en promedio más o menos unos 500 metros a distancia de los ámbitos de refugio de cada uno de los grupos. Entonces ya vamos llegando como a un tema, ya viendo un poco la biología de esta especie, vamos llegando al tema que ha sido bastante medular en nuestra investigación y es esta idea de que los individuos tienen que estar localizando los refugios constantemente durante el día, incluso a veces y cada noche. Y entonces llega a ser una pregunta importante cómo logran mantenerse unidos los mismos individuos constantemente cuando tienen que realizar esta tarea. Entonces cuando refugios se les abre, ellos tienen que empezar a buscar en un área determinada y entonces, bueno, sabemos que o asumíamos que la comunicación acústica era bastante importante para poder mantener la unión entre estos individuos. Entonces aquí es cuando llegamos como a la serie de preguntas y bueno, recordando cuál era el título de la charla, que es, bueno, comunicación acústica y la función que cumplen los procesos de coordinación grupal y entonces voy a comentarles cómo puede darse esto utilizando esta especie como modelo. Entonces lo que voy a hacer es enfocar mi charla en tres temas. El primero es cómo esta especie, dada las condiciones que normalmente se enfrenta, logra encontrar refugios y compañeros de grupo de manera constante. Luego también les voy a hablar de un proyecto en el que estamos trabajando ahorita mismo, analizando los datos, escribiendo artículos, que es la coordinación que se da durante el vuelo. Y también comentarles de un proyecto que acabo de terminar a partir de una pasantía que realicé en Panamá, de si los animales utilizan también la comunicación acústica para la coordinación durante el coraje. Vamos a enfocar primero en esta parte, cómo utilizan la comunicación acústica para encontrar refugios y compañeros de grupo. La mayoría del trabajo que les voy a mostrar lo realicé en colaboración con la doctora Erlinguilam y la doctora María Zagot. Entonces el primer paso para este estudio que realizamos fue hacer un experimento sencillo en el campo en el que atrapábamos a los murciélagos, los sacábamos de su refugio y luego colocábamos un individuo dentro de ese refugio y colocábamos también un micrófono a la salida del refugio y luego otros micrófonos alrededor de la trayectoria que podía utilizar otro murciélago que liberábamos. Entonces ya en el murciélago dentro del refugio liberábamos a otro para que iniciara su vuelo y entonces grabábamos qué era lo que estaba ocurriendo acústicamente. Entonces ya nosotros analizamos los datos y nos dimos cuenta que los animales durante el vuelo emiten constantemente lo que nosotros le nombramos como llamado de consulta, que se emite, como les dije, durante el vuelo y el animal que está en el refugio una vez que escucha ese llamado de consulta empieza a emitir un llamado de respuesta y al emitir ese llamado de respuesta el animal que está volando suele entrar al refugio muy rápidamente. Entonces lo que les voy a mostrar en este video es ese proceso mostrando es una cámara que está posicionada sobre un refugio y el refugio es una hoja tubular simulada porque es hecha de plástico donde los murciélagos suelen meterse sin ningún problema y también le monté el sonido pero le disminuí la frecuencia y la velocidad del sonido para que ustedes puedan percibirlo porque normalmente no se escucha tan fácilmente. Entonces lo que van a ver es el primer murciélago volando entra al refugio y el primer sonido que escuchan es el de consulta es un sonido sencillo, ahora muy corto y luego cuando el que entra al refugio empieza a producir sonidos de respuesta y luego entra el resto del grupo. Entonces los voy a dejar con el video para que... Bueno, y nosotros también estamos tratando de colectar datos para ver salir al orden de los murciélagos y por eso los pintamos con polvos fluorescentes que no son tóxicos por eso están coloreados de diferentes formas. En otros experimentos también que hemos hecho y muchos de nuestros experimentos los hacemos en jaulas de vuelo en situaciones bastante controladas tratamos de demostrar aún más cuál era la función de los llamados de respuesta para que los individuos logren localizar rápidamente sus refugios. Entonces en algunos experimentos colocamos dentro de la jaula de vuelo una hoja y dentro de esa hoja colocamos o un individuo que no vocalizaba nunca le hemos registrado llamados de respuesta y en otros casos en otros experimentos distintos colocábamos individuos que sabíamos que vocalizaban entonces liberamos todos los miembros de su grupo y lo que hacíamos era contar el tiempo que les tomaba le tomaba todo el grupo ingresar al refugio tanto cuando colocábamos un individuo no vocal como uno que era vocal dentro del refugio inicialmente. Entonces lo que encontramos es que el tiempo que duraba el grupo en ingresar cuando tiene un individuo vocal era mucho más corto incluso en una jaula de vuelo relativamente pequeña a los animales les tomaba mucho más tiempo encontrar el refugio cuando no están recibiendo la ayuda del individuo dentro del refugio. Entonces ya vemos la función de estos llamados sociales para poder ubicar bueno digamos los refugios y sabemos que bueno esta especie es sumamente cohesiva forman estas redes sociales que ya les comenté un poco pero entonces si digamos este sistema de comunicación que queremos estudiar es realmente efectivo para mantener los grupos unidos o los mismos individuos unidos día tras día entonces las señales acústicas que los individuos están emitiendo tienen que tener algún tipo de señal individual o grupal que permita diferenciar entre individuos tanto dentro de su propio grupo como entre su grupo y otros grupos pero además los receptores tienen que ser capaces de discriminar entre las llamadas de miembros de su propio grupo de llamadas de otros individuos externos. Solo primero el primer paso para nosotros saber si realmente estos llamados sociales estaban ayudando mucho más a mantener los grupos cohesivos y los que no pertenecen al mismo grupo separados. Tratamos de medir si había algún tipo de señales individuales tanto los llamados de consulta como los de respuesta. En esta imagen presento cinco espectrogramas de cinco llamados de consulta distintos de distintos individuos y lo que encontramos es que estas llamadas sí se diferencian fuertemente en frecuencia duración y otros parámetros acústicos. Entonces lo que encontramos es que de hecho las llamadas de consulta y también las de respuesta que no están incluidas aquí tienen fuertes señales individuales. Entonces ya sabemos que los individuos están emitiendo sonidos de manera distinta se puede diferenciar entre individuos solo a partir de estas señales acústicas. Entonces queríamos de luego nos preguntamos si los receptores logran hacer discriminación de estas señales. Entonces los pusimos en tres tareas diferentes para determinar si hay una si se logran discriminar. Entonces la primera tarea era para ver si los individuos durante el vuelo logran discriminar entre los llamados de consulta de su propio grupo y miembros de otros grupos. Luego la otra tarea era para ver si los animales en vuelo logran discriminar entre los llamados de respuesta de su propio grupo y de otros individuos. Y la otra tarea que les pusimos es si los animales dentro del refugio logran discriminar entre los llamados de consulta de individuos que están volando. Lo que encontramos en nuestra investigación es que los animales en vuelo tanto cuando tienen que discriminar entre los llamados de consulta o los llamados de respuesta emitidos dentro del refugio sí muestran una preferencia bastante significativa en asociarse a los llamados que pertenecen a sus grupos familiares o a individuos de su propio grupo. Lo que encontramos para nuestra sorpresa es que los individuos que están dentro del refugio cuando escuchan llamados de consulta parece que no son capaces de discriminar o al menos no muestran una preferencia por responder a individuos de su propio grupo. Esto nos causó mucha curiosidad quisimos explorarlo un poco más de manera más profunda entonces empezamos a pensar qué características puede tener el refugio incluso que quizás pueda estar afectando la transmisión de los sonidos o afectando la forma en que el receptor percibe esos sonidos. Entonces empezamos a ver el refugio como una forma tubular que incluso puede simular lo que nosotros conocemos como los cuernos acústicos utilizados por los humanos para amplificar los sonidos. Una característica importante de los cuernos acústicos es que definitivamente son muy buenos para amplificar sonidos pero también tienen un problema bastante grave que es que distorsionan los sonidos. Entonces lo que nosotros encontramos es que los sonidos de consulta al ingresar a esta forma tubular aunque sí experimentan una gran amplificación también experimentan distorsión y seguramente esa distorsión es la que no está permitiendo que el individuo adentro pueda hacer una discriminación entre los sonidos de individuos de su grupo y de otros grupos. Entonces ya les comenté sobre la primera parte cómo ellos utilizan la comunicación acústica para encontrar refugios y encontrarse los unos a los otros y ahora quiero enfocarme en la parte de coordinación grupal durante el vuelo y lo que hemos encontrado en este sentido. Entonces ya les expliqué esta parte de los sonidos de respuesta y ahora también nos planteamos la pregunta sobre cuál es la función de los llamados de consulta para poder mantener y ayudar a mantener los grupos cohesivos. Lo que nosotros hemos visto en el campo es que si tenemos varios individuos que están lejos los unos de los otros y uno de ellos emite un llamado de consulta lo que suele suceder es que los otros animales en vuelo se le acercan a ese individuo y una vez estando cerca empiezan a volar juntos muy muy coordinado y mientras están emitiendo constantemente sonidos de consulta. Entonces a partir de esas observaciones que habíamos hecho en el campo y que muchas veces también lo veíamos en la jaula de vuelo nos planteamos la pregunta de qué tan cohesivos realmente son estos vuelos grupales y a partir de eso también cuál puede ser la función o si hay algún tipo de coordinación de estos llamados de consulta durante estos vuelos grupales. Este es un proyecto que hicimos en colaboración con investigadores del Max Planck Volker Gerlitz y Tim Farin que bueno ya ninguno de los dos están en el Max Planck y bueno también en colaboración con un investigador postdoctoral contratado de mi grupo de investigación Marcelo Araya y también con la gran ayuda de varios estudiantes Nazaret Rojas Silvia Chávez y Mariela Sánchez por cierto Silvia es la ilustradora de muchas de las imágenes que estoy utilizando en mi charla entonces con la ayuda de todo este equipo bastante sólido logramos realizar este trabajo que requería pues el análisis bastante complejo de muchos datos entonces lo que hicimos para este proyecto como muchos de nuestros proyectos los realizamos durante el día porque es el momento en el que los animales tienen mucha urgencia de encontrar refugio si se asustan o se tienen que salir por alguna situación del refugio donde se encuentran entonces los buscamos durante el día una vez que encontramos a uno de los grupos lo que hacemos es traerlo a una jaula de vuelo y en este proyecto utilizamos esta jaula de vuelo blanca para poder distinguir los diferentes individuos que pintábamos igual con estos polvos fluorescentes entonces en esta jaula de vuelo colocábamos varias cámaras de video desde donde se está viendo el video actualmente hay varias cámaras y también hay micrófonos que están posicionados en el suelo para estar grabando sus llamadas de consulta dejábamos que todo el grupo volara por un periodo bueno el primer año lo hicimos dos minutos el segundo año lo hicimos cinco minutos y a partir de eso entonces sacamos generamos los datos de las trayectorias de los vuelos entonces en esta imagen ustedes ven la más grande al lado izquierdo se ve la trayectoria de cuatro individuos que están volando al mismo tiempo y la imagen a la derecha muestra la distancia promedio entre individuos de este evento de vuelo particular entonces estos son lo que nosotros llamamos los vuelos reales son murciélagos que están volando al mismo tiempo bajo la misma condición pero nosotros queríamos saber si nosotros por ejemplo extraíamos algunas de estas trayectorias de vuelo por ejemplo extraíamos la verde la amarilla y las de los otros colores y por aparte la mezclamos con otras trayectorias que ocurrieron en otros momentos en otros grupos queríamos saber si ese mismo patrón de distancia se mantenía entonces creamos lo que llamamos los vuelos simulados entonces mezclamos esas trayectorias aleatoriamente y cuantificamos la distancia promedio que había entre individuos en esos vuelos simulados la idea aquí era que si los murciélagos se seguían manteniendo muy cerca en los vuelos simulados eso podía significar que los animales se estaban manteniendo unidos por factores no sociales por ejemplo simplemente porque la jaula era relativamente pequeña pero si la distancia era mucho menor en los vuelos reales eso significa que hay un factor social que está promoviendo esa cercanía durante los vuelos entonces les voy a mostrar aquí los resultados de esa comparación de los vuelos reales y los vuelos simulados entonces en este gráfico les muestro la distancia promedio entre individuos en el eje X y la distribución de observaciones en el eje Y que es la densidad para los vuelos reales que están en morados y los simulados que se ven en verde y esto también para distintos tamaños de grupos y en este caso de dos individuos tres o cuatro entonces lo que vemos en grupos de dos es que los vuelos reales la distancia promedio entre individuos es muy muy baja significativamente mucho más baja que para los vuelos simulados y lo mismo vemos también para los tamaños de grupos de tres y de cuatro individuos entonces ya sabemos bueno que estos individuos se están manteniendo muy unidos por factores sociales que están promoviendo esta unión de grupo mientras ellos vuelan pero entonces la siguiente etapa del proyecto era tratar de determinar cómo se da esta si hay algún tipo de coordinación vocal además de la coordinación grupal durante el vuelo y esto es un trabajo que hizo principalmente o está liderando principalmente Marcelo Araya que incluso ha requerido la generación de un nuevo paquete en R para poder analizar los datos que ha sido bastante complejo entonces en este caso repetimos un poco el mismo proceso pero en este caso lo primero que hicimos fue liberar a individuos solos en la jaula de vuelo entonces los liberamos los dejamos que volar a un tiempo mientras grabamos sus llamados de consulta luego hacíamos el mismo procedimiento pero ahora sí grabando a todo el conjunto de individuos y creamos tanto grupos reales como artificiales un grupo real son los mismos individuos que normalmente se encuentran juntos pero también generamos grupos mixtos o grupos artificiales que incluyen individuos todos los individuos son de grupos distintos para ver entonces cómo se comportan ellos cuando están en situaciones en los que no están familiarizados y luego de hacer estas grabaciones grupales teníamos que hacer uno de los procesos que requirió más trabajo era identificar los eventos acústicos en estos vuelos grupales a nivel individual o sea cuando cada individuo está emitiendo un sólido entonces un poco este procedimiento digamos aquí tenemos un evento acústico de dos minutos y cada uno de esos círculos representa un momento en el que se emitió un llamado de consulta y entonces todo este proceso de identificación no sirvió para determinar si había sido por ejemplo el murciélago amarillo o el murciélago morado el que había emitido ese sonido y bueno digamos en este caso son dos individuos pero bueno también podía ser darse la situación que tuviéramos un grupo más grande y tuviéramos que tratar de identificar en todo el evento acústico quien era que estaba vocalizando en cual momento entonces les voy a mostrar datos que tenemos para por lo menos la parte más medular de nuestro trabajo que es bueno cuál es la cantidad de llamados que está emitiendo cada individuo entonces aquí les voy a mostrar cuál es la tasa de llamados o sea cuántos llamados emitieron por minuto en lo que llamamos los vuelos regulares y los artificiales pero los regulares son los grupos de siempre los artificiales son grupos que están mezclados y tanto para los individuos que están volando completamente solos tanto o cuando están volando en grupo entonces vamos a ver ese es el promedio de llamados que emiten los animales cuando están volando completamente solos en la jaula de vuelo entonces tenemos que la tasa de llamados promedio de los animales cuando están volando solos es más o menos de 10 llamados de consulta por minuto y esto ocurre para los individuos que utilizamos tanto en las pruebas de vuelos regulares como artificiales pero ahora ¿qué ocurre en los vuelos grupales? lo que encontramos es que la tasa de llamados por individuo o sea cada individuo cuando estaba solo emitía más o menos 10 llamados por minuto pero cuando estaban en grupo cada individuo redujo de manera muy significativa la cantidad de llamados que emitió o sea tal vez a uno o muy poquitos por minuto entonces ¿cuál es la conclusión que llegamos con estos resultados? bueno que los individuos emiten mucho más llamados cuando están solos una de las ventajas entonces estar en grupo es que puede reducir su tasa de emisión de llamados de consulta de una manera muy significativa lo cual puede representar también un ahorro energético bastante importante también lo que hicimos fue cuantificar en el caso anterior les mostré los llamados por individuo ahora quiero mostrarles los llamados totales que se emitieron en los eventos de vuelo que nosotros registramos aquí es un poco el mismo caso el mismo gráfico es la tasa de llamados o los llamados por minuto en vuelos regulares y artificiales y en este caso para los individuos solos pero ahora sí la suma de todos los llamados que emitió el grupo entonces vemos una situación similar más o menos unos 10 10 llamados por minuto que emiten los individuos solos pero ahora vemos que cuando sumamos todo el total de llamados que están emitiendo los individuos vemos que la diferencia no existe una diferencia entre la cantidad que emiten solos y la cantidad que emiten como grupo o sea que la tasa de llamados es a nivel individual y a nivel grupal es exactamente lo mismo y esto es sumamente interesante porque eso significa que los individuos dentro de su grupo están coordinando de alguna manera para que la tasa total de llamados que hay en un momento dado se mantenga siempre de la manera más constante posible bueno entonces bueno hemos estado descubriendo ahora que el sonido desempeña un papel bastante fundamental en la coordinación de las actividades de grupo en el contexto de la búsqueda de refugios y bueno sabemos que esto puede ser fundamental por la naturaleza efímera de los refugios que utilizan esta especie y los altos niveles de cohesión de grupo que observamos pero entonces ahora queríamos explorar un poco el tema de los sonidos en el contexto de forrajeo que es un tema que se ha explorado muy poco en Murcielos en general y en Tiroptra en particular es un proyecto que hice en colaboración con la doctora Rachel Page del Instituto Smithsonian y que bueno fue financiada en parte por una beca para académicos de instituciones latinoamericanas de la Smithsonian y también por una beca corta de la oficina de asuntos internacionales y cooperación externa de la Universidad de Costa Rica y forma parte de un proyecto más amplio en el que estudiamos el comportamiento de forrajeo en Tiroptra nosotros sabemos en general que hay muchas especies de animales que buscan comida en grupo o sea realizan forrajeo social hacer forrajeo social implica muchos costos por ejemplo hay competencia en la obtención de un recurso que es vital pero también existen muchos beneficios del forrajeo social por ejemplo aumento en la vigilancia en contra de predadores o defensa también contra los intrusos pero la búsqueda social de alimento puede ser posible y es especialmente ventajosa cuando los individuos se alimentan de fuentes de alimento que son agrupadas como por ejemplo los árboles frutales o los enjambres de insectos y especialmente si estos son impredecibles entonces cuando los animales localizan estos recursos agrupados pero impredecibles suelen muchas veces producir llamadas asociadas al alimento o que se llaman llamadas de alimentación entonces les voy a mostrar un video que muestra este proceso en los gallos y gallinas aves domésticas que realizan forrajeo social entonces lo que vemos es vamos a ver la imagen del video en el gallo que están forrajeando luego reencontrar una fuente de alimento empieza a emitir algunos llamados y esos llamados hace que se atraigan las hembras básicamente una de las funciones de los llamados de alimentación se supone que es este bueno reclutamiento social entonces en esta especie de focal nuestra tiroptera tricolor nosotros muchas veces lo que veíamos después de nuestros experimentos siempre tenemos que alimentarlos con árbitro de tenebrio molitor para que logren retomar sus fuerzas después de un gasto energético que realizaron en experimentos y muchas veces lo que observamos es que mientras ellos están comiendo a veces empiezan a comer y emiten algunos llamados que nosotros nunca habíamos cuantificado nunca habíamos tratado de entender cuál era su función y otras veces también observamos que cuando ellos emitían estos llamados hacían que otros individuos que estuvieran cerca empezaran como a tener comportamientos asociados al forrajeo entonces en este tipo de acciones bueno claro que logramos grabar cuando los animales están masticando entonces tienen estos sonidos que emiten al masticar pero también entonces grabamos estas llamadas que no sabíamos exactamente cuál era su función entonces queríamos probar si estas llamadas podrían considerarse sonidos de forrajeo asociadas a la alimentación entonces por lo tanto ver si estas llamadas de alimentación inducen el forrajeo en otros individuos y si también estas llamadas facilitan el reclutamiento social entonces para responder a la primera pregunta lo que hicimos fue sujetar a los animales con cuidado y animales que nunca se habían alimentado de las larvas de tenebrio molitor que se las colocamos en frente de la boca y empezamos a emitir varios sonidos como una serie de sonidos entonces a veces les emitíamos en órdenes diferentes sonidos de otros individuos masticando o las llamadas que habíamos registrado o la combinación de los dos masticando más las llamadas o también dentro del sonido de reproducción emitíamos un periodo de silencio u otro en donde emitíamos ruido blanco y la idea era ver en qué momento ellos empezaban a comer entonces en este video que les muestro aquí se ve el video arriba y el espectrograma abajo que está mostrando cuáles sonidos se están emitiendo entonces en este es un periodo de la reproducción y que se están reproduciendo los llamados esto de alimentación o los que nosotros sospechábamos que eran llamados de alimentación entonces ahí el animal todavía no ha comido pero cuando le estamos reproduciendo estos llamados entonces de repente ya empieza a reaccionar y empieza a alimentarse entonces nosotros queríamos saber en qué momento de la reproducción o sea cuál sonido estábamos reproduciendo que motivara a los animales a comer por primera vez entonces aquí les muestro el gráfico con los resultados en el eje X les muestro el estímulo que estaba sucediendo en el momento que empezaron a alimentarse y el número de murciélagos que vimos que se alimentaran al escuchar ese estímulo particular entonces en el caso del ruido blanco y el sonido de masticar ningún murciélago empezó a alimentarse cuando escucharon estos sonidos cuando hubo completo silencio tres animales empezaron a alimentarse en este momento pero eso sí cuando empezamos a emitir sonidos los llamados estos y los llamados más los sonidos de masticar la gran mayoría de animales empezó a alimentarse en ese momento para contestar a la otra pregunta que si las llamadas de alimentación facilitan el reclutamiento social hicimos un experimento en una jaula de vuelo pequeña donde pueden desplazarse bastante bien los murciélagos y en una esquina de la jaula colocamos un parlante en el que estábamos reproduciendo esta misma serie de sonidos del experimento anterior y bueno pusimos un plato con tenebrio molitor por si acaso eso estimulaba a los murciélagos a comer pero ninguno ninguno realmente se alimentó que es algo que suele suceder en este tipo de experimentos pero entonces teníamos esta esquina donde estaba el parlante y dibujamos desde el parlante unos 75 centímetros y creamos una línea ahí para nosotros saber en qué momento los murciélagos estaban acercando el parlante a una distancia de 75 centímetros y también creamos una distancia más cercana en el que simplemente cuantificábamos cuántas veces llegaban los animales a acercarse muy cerca o estaba muy cerca del parlante a 50 centímetros entonces por ejemplo esto es un video que muestra tanto la distancia de 75 como la de 50 entonces los murciélagos volaban y cada vez que el animal se metía en esa distancia de 75 nosotros registrábamos el tiempo que permanecía dentro de esa área y en el caso ya del área más cercana de los 50 centímetros solamente contábamos en ese momento por ejemplo se había acercado estaba muy cerca del parlante a 50 centímetros y lo registrábamos como una vez y bueno con eso utilizamos un programa para registrar todos estos eventos y al final contamos el tiempo que habían permanecido en el área de 75 centímetros que son los datos que les voy a mostrar entonces este es el gráfico que muestra esos resultados de cuánto tiempo pasaron los murciélagos dentro del área de los 75 centímetros en cada uno de los estímulos y los resultados en este caso son un poquito más ambivos cuesta un poquito más interpretarlos yo les estoy mostrando como el resumen más general cuánto tiempo pasaron dentro de esa área pero hay también otros factores que están influyendo que eso se va a incluir dentro de la publicación pero en este caso lo que vemos es que la mayor cantidad de tiempo que los murciélagos pasaron en el área de 75 centímetros era cuando estaban escuchando solamente los sonidos de llamadas y bueno la diferencia entre la cantidad de tiempo que pasaron fue significativamente distinta a la reproducción de silencio y también a la reproducción del sonido de masticar entonces bueno con los resultados que obtuvimos sobre estas llamadas asociadas a la alimentación bueno puede ser que quizás esto sugiera que existe forrajeo social en esta especie pero para nosotros entender si realmente se da el forrajeo social es importante tratar de determinar con más precisión cuáles son las presas de las que se está alimentando esta especie para las que ya les colectamos muestras de heces y se están analizando igual en el Instituto Smithsonian con la colaboración de la doctora Christine Saltonstall para hacer un análisis metagenómico y determinar todas las especies de las que se está alimentando en especies de invertebrados y bueno otra faceta que nos toca luego tratar de entender es sabiendo cuáles presas son parte son parte de su dieta entender cuál es la distribución para ver si realmente muchas de estas están aglomeradas y eso explicaría que exista entonces el forrajeo social entonces en la charla espero haber podido mostrarles el papel bastante importante que juega la comunicación acústica en el contexto de la búsqueda de refugios y su papel potencial también durante la búsqueda de alimento en esta especie de tiróptera tricólica nosotros solíamos pensar que la comunicación acústica era muy importante para esta especie ya que utiliza un recurso único para refugiarse que es muy enfímero pero con los hallazgos nuestro trabajo más reciente sobre las llamadas asociadas a la alimentación también puede ser posible entender cómo la comunicación acústica facilita la adquisición de otro recurso muy vital del alimento y cómo la comunicación puede mediar aún más las interacciones sociales e incluso fortalecer los lazos sociales en esta y otras especies entonces con esto quiero agradecer de nuevo su atención y bueno finalizar mi charla Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante ahora vamos a abrir un espacio para comentarios y consultas tanto en el Zoom como en el Facebook Don José María tiene la palabra Gracias ¿me escuchan? Sí Muchas gracias Gloriana por tu presentación un gusto saludarte Igualmente Muy interesante Yo tenía dos preguntas una decías que a la hora de reproducirse los individuos abandonan su digamos su familia su núcleo central y buscan otro otro núcleo esos individuos regresan a su núcleo maternal después de la reproducción Sí exacto nosotros pensamos que seguramente son nada más viajes relativamente cortos que quizás en una noche van y buscan pareja y copulan entonces ya tenemos el dinero y los recursos para empezar a ver con quiénes se están reproduciendo y si es consistente que se estén reproduciendo con el mismo macho la misma hembra año tras año pero sí los dejan pero seguramente son eventos muy cortos ¿verdad? de una o poquitas noches y regresan Ajá y la otra pregunta la inquietud es más bien de tipo veterinario este estos sistemas de acústicos a lo largo de la vejez digamos de 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 estos individuos me imagino que se van deteriorando este ¿hay algún conocimiento sobre posibles infecciones o factores o enfermedades que que aceleren ese deterioro o o eso no se ha estudiado? No y es es también interesante porque yo tampoco se ha estudiado incluso en murciélagos en general nunca he visto estudios que se hayan hayan hecho sobre los procesos de ontogenia y bueno especialmente llegar a la vejez si si la digamos la percepción acústica se reduce de manera significativa entonces sí yo creo que sería muy interesante especialmente de por la necesidad y los requerimientos digamos de comunicarse y bueno y utilizar ecolocalización también para encontrar obstáculos y presas entonces sí es muy interesante muchas gracias felicitaciones muy interesante tu trabajo gracias chema chao no te oíste ya el doctor Pedro León a su feiva dice que que excelente charla gloriana y después tiene una consulta dice la percepción de acústica acústica y no participan los ojos en las interacciones sí que eso siempre es un tema importante porque nosotros hicimos otro proyecto que nos mostré acá de cómo estos animales encuentran sus refugios y cuando ellos tienen luz disponible pero no tienen en su no pueden utilizar la ecolocalización para encontrar refugios parece que sí utilizan la visión entonces son animales que tienen ojos muy muy pequeños por ejemplo en esta foto que tengo acá ni siquiera se le ven los ojos son tan pequeñitos pero pareciera que sí utilizan la visión en este caso para encontrar refugios cuando hay luz disponible lo que no sabemos es si utilizan la visión para también coordinar durante el vuelo asumimos que sí porque es una coordinación muy rápida que no no estamos seguros si realmente se lograría de manera tan eficiente solo a partir del sonido pero es algo que no hemos estudiado y está también pendiente tenemos una consulta por el facebook Gina Salas la felicita por el estudio súper bueno dice quería preguntarle qué refugios artificiales se han reportado que utiliza esta especie u otras del género del género tiróptera se conocen muy poquito las otras especies se sabe que se refugian en hojas secas hojas grandes no sé de plátano de banano incluso de cecropias estos los guarunos pero sí artificiales no se sabe nada de esta especie tiróptera se ha visto bueno como pocas veces alguna gente me ha enviado fotos de tal vez un animal que estaba pegado en una pared tal vez no encontró un refugio si yo estaba desorientado pero no no utilizan refugios artificiales esto es una especie que también tiene algo muy único que aunque los la fuente de refugio es muy común en los hábitats suele haber muchas hojas de platanillas o heliconias y etc pero es tan especialista necesita estas hojas en su forma tubular que no puede utilizar nada más entonces solamente pues estos refugios artificiales que nosotros les creamos para las condiciones experimentales pero aparte de eso no se conoce nada más el doctor Pedro León Asofeifa dice acabo de conocer los flying boxes de Australia donde aún no usan el ecosonido supongo más primitivos sí sí aunque este grupo también de los otros voladores está muy cercanamente emparentado con otro grupo de murciélagos que se utiliza la ecolocalización entonces no sé lo que se asume es que o el otro grupo adquirió la ecolocalización un proceso evolutivo por aparte o que este grupo de solos voladores perdió ecolocalización todavía no se ha resuelto muy bien este tema pero sí hay una especie de dentro de este grupo de solos voladores que realiza ecolocalización solo que no emite sonidos de manera o sea por la laringe sino que haciendo clics con la lengua entonces sí utiliza ecolocalización pero no es tan sofisticada como en otros grupos de murciélagos el doctor jorge cortés tiene un comentario dice impresionante investigaciones y excelente presentación salud gracias un comentario en el facebook Mark Peck dice me perdí la charla pero la doctora gloriana es una gran investigadora trabajar con ella ha sido todo un honor muchas gracias ahí está Chema también bueno José María sí la mano abuela tiene don Jorge sí don José María si quiere sí me escucha sí sí una curiosidad toxinológica gloriana este algunas de las presas de estos murciélagos son artrópodos venenosos escorpiones o arañas si hay no que se sepa no exacto son como lo que se ha descubierto si estas arañas saltadoras pero yo creo que sí por lo que yo sé ninguna es tóxica pero sí esa es una es una parte que nos falta todavía porque el estudio que bueno hay dos estudios sobre la dieta y lo que se hizo fue identificación morfológica entonces puede ser que todavía nos falte mucho entender a nivel de especies de cuáles realmente se están alimentando entonces pudieron identificarlo como a nivel más más general pero o sea como cada especie que se alimenta no se sabe todavía con detalle entonces quizás alguna de esa información va a salir una vez que hagamos el estudio que estamos ahorita sería interesante ver si si ese fuera el caso si tienen algún tipo de resistencia natural a estas toxinas de estos de estos presos gracias tenemos otra consulta en facebook dice este tipo de comunicación social ha sido estudiado en otras especies de murciélago si hemos intentado estudiarlo por ejemplo murciélagos que construyen tiendas de campaña hicimos tratamos de estudiar ellos tienen bueno prácticamente todas las especies van a tener algún tipo de comunicación que les permite mantenerse en contacto cuando estamos hablando de especies sociales entonces los llamados de contacto se conocen para prácticamente todos los animales sociales y en murciélagos también esto ocurre pero este sistema como de de una llamada que genera una respuesta totalmente diferente esta es la esta especie quiero que la tricolor es la única que se conoce que tenga ese ese sistema incluso yo porque en la gran mayoría de animales es bastante única entonces lo hace un sistema interesante por eso por el momento no veo otras consultas o comentarios entonces queremos de parte de la Academia Nacional de Ciencias agradecerle por este espacio por su tiempo y por tan excelente presentación y a todos muchas gracias por por acompañarnos y los esperamos en la próxima conferencia buenas tardes buenas tardes gracias